El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que se necesita estabilidad y que el silencio del que hace uso el presidente Castillo solo genera impactos negativos al país. Agregó que al ser un gabinete sumamente cuestionado, cree importante que el mandatario tome decisiones claras al respecto. Necesitamos estabilidad y creo que la persona que tiene que tomar decisiones es el presidente. Está sin tomar las decisiones del caso, está haciendo uso de un silencio que lejos de ayudar, lo que hace es, está generando impactos negativos. Creo que es importante también saber que el gabinete es un gabinete que está sumamente cuestionado. Y creería yo que el presidente es quien tiene que tomar decisiones muy claras respecto a ese gabinete. Comenzando por la cabeza del gabinete y pasando por varios ministros. Voy viendo que ya hay algunos candidatos que van lanzando sus propuestas, sus candidaturas. Lo que les pediría a ellos es que siempre piensen en los ciudadanos, que sus propuestas estén centradas en los ciudadanos. Ahí hay zonas donde están claramente establecidos que hay estos ciudadanos. Ahí podría comenzar a hacer un trabajo. Pero hay que comprometer también a los fiscales y al Poder Judicial. Entonces, esta es una problemática que implica un trabajo conjunto con varias autoridades y que esperamos poder trabajar y resolver.